Música Evaluación formativa La evaluación formativa genera cambios en la sala de clase y en la forma en que los estudiantes aprenden. A partir de esto, el profesor obtiene información valiosa, que es el punto de partida para reflexionar y tomar mejores decisiones sobre la manera en que enseña y así mejorar su práctica. Proceso Reflexión pedagógica sobre el rol de los estudiantes Gracias a este proyecto de evaluación formativa, yo soy capaz de reconocerme y de mirarme y de ir viendo que tengo que ir mejorando algunas cosas y que sí, las cosas que estamos haciendo gracias a este proyecto han servido harto para ello, porque yo lo he visto en ello. Me auto-evalué y me di cuenta que en realidad, más que estrategias, a lo mejor necesitábamos focalizarnos en algo que para mí al menos era el rol activo de los alumnos, porque estábamos con los niños muy pasivos y nosotros éramos los que hacíamos todos. Si tú me lo hubieras preguntado años atrás, yo hubiera dicho no, me puse que no lo puedo sentar en grupo porque se ponen más desordenados. Y sabes que ponen atención, igual trabajan entre ellos, conversan, yo los dejo conversar igual entre ellos, pero no se me ponen desordenados como yo pensé que iba a pasar. Ya, a trabajar con su compañero puesto. Lo que tuve que yo empezar a modificar de mi práctica fue tratar de no ser yo la persona que hacía toda la clase, que me llevaba todo, que me agotaba mucho también porque yo hacía todo. Claro, ellos siempre han hecho sus tareas, como dicen ellos, pero todo era en realidad como que lo hacía la profesora, lo hace la profesora, lo revisa la profesora y vamos avanzando. Pero resulta que ellos eran muy poco lo que hacían, era solamente poner sí o no nada más. Volví a utilizar algunas de las estrategias que me entregó el proyecto y que sí me sirvieron para que participen todos, incluso los que más les cuesta. Ellos quieren participar porque no tienen miedo ni vergüenza de decir cuándo se equivocan. Y en grupo, aparte que se conocen más, se ayudan más y se quieren más. Ellos se quieren más que antes. Pues que me ayudan también, que los puedo ayudar y ellos también a mí. Pues hay que atreverse nomás a esto, fíjate que hay que atreverse a cambiar un poco y a hacer cosas más novedosas con ellos. ¡Gracias!